El día de la constitución polaca aprobada el 3 de mayo de 1791. Fue la primera constitución en Europa proclamada en un país que decidió reformarse para salvaguardar su independencia amenazada por las políticas expansionistas de los tres imperios que por entonces se lograron en Colombia, el ruso, el cruciano y el austro-húngaro. Doscientos veintitrés años han pasado desde aquel día y alguien hasta podría preguntar por qué seguimos empeñados en recordar las historias alemanas de cientos de milenarios. La pregunta sería tanto más justificada que este acto de, hasta cierto punto, desesperación y sin duda de valentía del pueblo polaco, no nos salvó de la triste historia que llegó pocos años después, la desaparición de colonias del mapa de Europa durante más de un siglo. Y la respuesta a esa pregunta tan obvia por qué lo celebramos es muy simple. Este hecho de nuestro pasado nos recuerda que siempre debemos trabajar para preservar la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Hoy podemos dormir mucho más tranquilos después de haber superado la herencia comunista y después de haber alcanzado dos objetivos muy importantes de nuestra política exterior, la integración en la Unión Europea y la entrada en la Alianza Atlántica. Precisamente este año, 2014, celebramos el vigésimo quinto aniversario de la transformación democrática, el decimo quinto aniversario de la entrada en la Alianza Atlántica y el décimo aniversario de la integración en la Unión Europea. El triple aniversario nos invita a reflexionar no solamente sobre la seguridad del país, sino también a evaluar lo que hemos conseguido desde el punto de vista del desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos polacos. Y aquí hay que subrayar que los datos son más perocuentes. En un cuarto de siglo, el Producto Interior Bruto Polaco se triplicó y el ingreso per cápita pasó de 6.000 dólares a 20.000 dólares en 25 años, convirtiéndose Polonia en uno de los mercados más atractivos en la región. La integración de Polonia en la Unión Europea fue, sin duda, el punto más importante en la historia polaca de las últimas décadas. Al entrar en la Unión Europea en 2004, Polonia cumplió su sueño de volver a Europa, pero la pertenencia a la Unión Europea va mucho más allá del simbolismo. La posibilidad de viajar y establecerse en cualquier país de la Unión Europea para trabajar y hostillar allí los fondos europeos, la ampliación y mejora de la infraestructura diaria, las mejoras en el medio ambiente y mayor seguridad, son los aspectos que los ciudadanos polacos mencionan como los beneficios que les trajo la Unión Europea. Se calcula que si no fuera con la Unión Europea, imagínense, hubiéramos estado hoy 5 años atrás en cuanto a nuestro desarrollo económico. Hubiéramos tenido medio millón de desempleados más, nuestro comercio hubiera sido 25% más bajo y hubiéramos tenido 8% menos inversiones extranjeras. Con la ampliación, la Unión Europea se hizo su vida más compleja y diversa y al mismo tiempo ganó nuevos mercados, nuevos consumidores, nuevas posibilidades de crecimiento, también en Polonia. Ganó también un optimismo tan necesario en la época de crisis económica que hace algunos años asocaba duramente a algunas economías europeas. Hoy, el 87% de los polacos se declaran pro-europeos, o sea, somos euroentusiastas sin ninguna duda. Las consecuencias de una ampliación, y es lo que quiero subrayar aquí en este contexto polaco-mexicano, han llegado también a las relaciones de Polonia con México y de México con Polonia. A partir de 2004, Polonia forma parte de los mecanismos establecidos por la Unión Europea y México, destacando sin duda la clave global. Compartimos valores comunes, presentamos posiciones muy similares y trabajamos conjuntamente sobre varios temas de la agenda multilateral, como derechos humanos, no proliferación de las armas nucleares, principios de la integridad territorial de los países o cambio climático, motivo de la visita del Secretario de Colores aquí en México. En términos económicos, no es una casualidad que en los últimos 10 años se observa una gran dinámica del crecimiento de intercambios comerciales. Las exportaciones polacas a México han aumentado seis veces desde el año 2004. Gracias a ello, en esta fiesta nacional podemos disfrutar, entre muchas otras cosas, de los vitores y las vodkas polacas con las que nos apoyaron también los empresarios polacos clientes aquí. Les agradezco profundamente el apoyo que nos ofrecen. Tendremos también en nuestras relaciones polaco-mexicanas experiencias muy positivas de las primeras inversiones mexicanas en Polonia y polacas en México. Finalmente, hay cada vez más contactos directos entre los polacos y mexicanos. Nuestros ciudadanos se conocen no solamente haciendo negocios, sino también viajando con fines turísticos a Polonia y a México y desarrollando la cooperación académica. Precisamente hoy en día está también con nosotros el vicelector de la Universidad de la UNAM en el Colegio de México y otras universidades mexicanas. Al final, lo que la unión empujó, entre comillas, en 2004, se convierte hoy en una relación cada vez más madura y dinámica. Queda obviamente mucho por hacer, pero tenemos una buena base para trabajar y profundizar nuestras relaciones en los próximos años. Así también lo confirmaron durante las recientes consultas políticas en Barsovia el 25 de abril, el vice-secretario Carlos de Icaza y la vice-ministra polaca Katarina Kasperczyk expresando su esperanza en que con la actualización del acuerdo global que Polonia apoya, se podrá trabajar aún más intensamente en la creación de rasos políticos, económicos y sociales entre Polonia y México. Y yo personalmente espero que podré contar con la ayuda de todos ustedes, todos ustedes, amigos, amigas de Polonia en este trabajo diario que llevamos a cabo en la embajada de Polonia para acercar México a Polonia y Polonia a México. Les agradezco profundamente que estén aquí con nosotros este día. Muy gratis. Gracias.